Música 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 Viven hermosas, lindas, creciendo Todos los tapos que se encuentran en la flor Con mi chiquitita te ando vacilando Te hacen aburrido como el vendedor Vaya no pasado, yo voy a tu casa Toda la torre de la gracia para mí Con mi chiquitita te ando vacilando Porque muy contenta con la historia ¡Oh sí! Viven hermosa cuando todo vino Siguiendo tantas ganas de contigo en la mitad Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Vaya no pasado, yo voy a tu casa Toda la torre de la gracia para mí Con mi chiquitita te ando vacilando Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando vacilando Porque estoy aquí Vamos a seguirnos con las cien Que son las ciencias de los días Vamos a seguirnos con las ciencias de los días Tenemos un gran conjunto De parte de los niños Y los largas y caballeros Y directamente de Montenegro, Vuelve, México Vamos a presentar el reno de copia de los nuevos nuevos para ustedes Grabaciones para la prensa musical se llama Pedrito Lindo Pedrito Lindo Pedrito Lindo